Seguimos grabando frente a las cámaras de mi compa Servando ZL Ahora con los flebonos de la décima banda Vamos a enviar a este corridazo que lleva por nombre El Primo se va hasta el estado grande, compadre Vámonos, compadre Y así será la decimona, compadre Enrique Y ahí le va, mi primo Si le digo sin aviso es porque traigo una respuesta Y la piedra que me tiren ya saben que va de vuelta Y al búsqueda de sorpresa ya saben donde me encuentran Tan bien que navego duras más de dos, tres camionetas Siempre están las llaves de trozos, una corte de somero Para repeler agresiones salgo abajo del asiento Nunca me falta el remedio pa' que no me llegue el sueño Quieren tener lo que tengo y se ocupa más que empeño Como agradezco al pariente, a mis primos y en hermanos Con Alfredo desde la palma valiente varios mandados ¿Quién dirá que aquel plebillo que andaba en doble rodado Hoy tiene su propia pista con avioncitos privados? Con rumbo desconocido solo sé que hay muchos pinos Su pluma que lo delata y un tequila es para el frío Entre arroyos la guitarra del estado es el más grande Y si miran bien las cachas ese número es su clave Entre cerros vio la luz por si miran la cañada Fortuna le da la sierra y el verde de las montañas El blanco es por la pureza si checan muy bien el cuadro Se pierde entre los paisajes cuando recorre sus ranchos Jamás niega su saludo por eso estrecho mi mano Sonriendo me disculpeo llega por el más que claro Por donde neva y nenero dicen que han visto al venado Pero el coyote es astuto, se mueve en varios poblados No, viejo, no, de Simona y yo del arroyo viejo Se va hasta el estado de mi compa